¿Qué pensamiento de poder necesitan en estos momentos los Libras? Sobre todo pues para que les pueda ayudar en la situación que estén viviendo. ¿Qué pensamiento de poder necesitan reforzar en estos momentos? Bueno, Libra, este pensamiento que podéis decirlo o escucharlo. Mi curación ya se está produciendo. Mi disposición a perdonar es el inicio de mi proceso de curación. Dejo que el amor de mi corazón me inunde para que limpie y sane todas las partes de mi cuerpo. Sé que merezco curarme. Bueno, digamos que estáis en un proceso, muchos de vosotros, de sanación, sobre todo de muchas cosas. Y digamos que esa sanación se está produciendo también. Que digamos que vuestra disposición también, pues a veces, como estuvimos hablando ayer un poco también de lo que es perdonar, sobre todo. Digamos que eso va a ser el inicio del proceso de curación para haceros sentir también mejor. Y sobre todo vais a dejar que el amor, sobre todo de vuestro corazón, os inunde para que limpie y sane todas las partes de vuestro cuerpo. Ya que merecéis, sobre todo con esa energía, pues, curar y sanar, pues quizás también todo el daño que os produjeron en un pasado o en un presente, pues, digamos, tantas personas y tantos acontecimientos. Digamos que estáis en ese proceso también, en estos momentos, muchos Libra. Gracias por este pensamiento de poder.